Ese no es el método de Dios, el método de nosotros es el método pompi Usted está sentadito con sus pompis bien acomodaditas en la silla Pero el método de Dios es diferente, el método de Dios es a usted lo saca al campo Lo saca al campo, allí en la calle es donde le enseña la paz, la paciencia, el amor En los milagros de sanidad, allá Dios le muestra todo lo que usted tiene que aprender Pero una de las cosas que nos debe de caracterizar como iglesia, como polo de Dios Es que conocemos la Biblia, que la conocemos ¿Cuántas veces ha leído usted la Biblia completa en su vida? A ver, una sola vez, una sola vez la Biblia completa Usted que ya se le echó de Génesis a Apocalipsis, cuando menos una vez levante la mano ¡Wow! Oiga, es una iglesia ignorante, es una iglesia ignorante Cuando menos todos debieron de haber levantado la mano Cuando menos todos, cuando dije una vez, una vez Es que no le entiendo, pues sí, si no te aplastas para que te la expliquen Si no quieres venir al seminario, sí me explico Si cuando vienes y llegas al culto ¡Ah! Mi Biblia ¡Ah! Pero traes seis celulares, tu iPod, tu iPhone, tu, 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 todo Menos tu Biblia ¡Ja, ja! ¡Qué grueso, no! Esa vez, esa es una cosa que puede destruir a la iglesia La ignorancia ¿Y qué tal si de repente el hermano Mario, la hermana Irene En su luna de miel? Porque pues yo espero que se vayan de luna de miel Ahora que se casen ¡Ja, ja, ja! Me tiene que llevar a mí A mí me tocó la vez pasada Ahora le toca a ella llevarme Es justo, ¿no varón? ¿No es justo? No, no voy a armar aquí una bronca Aguántenla Era una broma, sí la llevo ¿Sabe? ¿Qué tal si se mueren los dos en la luna de miel? Era una noche de pasión y lujuria Y de repente llega un pastor por aquí Empieza a hacer una bola de herejías Y ustedes, ¡Amén! ¡Aleluya! Recuerdo una ocasión que invitamos a predicar a un pastor Y decía, yo estaba en el kinder Y yo le robaba los sándwiches a los niños ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Pateaba a mi mujer! ¡Aleluya! ¡No! ¡Eso no es cierto! ¿Se se da cuenta usted? Y eso es falta de conocimiento Abundancia de ignorancia Volvemos a leer el versículo Mi pueblo fue destruido Porque le faltó conocimiento Por cuanto desechaste el conocimiento Yo te eché Del sacerdocio Porque olvidaste la ley de tu Dios También yo me olvidaré ¿De quién? ¡Tómela! Fíjate cómo puede Transmitirse de generación en generación La ignorancia ¿Cómo podemos transmitirle Los brutos a nuestros hijos De generación en generación? Ahí lo dice la palabra Y ahí anda a tus hijos Pídele y pídele a Dios Por eso tú tienes que romper Con toda atadura de ignorancia No mijito Es que yo en mi época No podía estudiar Tenía que trabajar O yo tenía que estudiar Y entonces tú no estudias No, pues es que mi papá No me dio escuela Quiero decirte que México Es uno de los poquisisísísísimos Países en el mundo Que tiene una gran oportunidad De crear profesionistas En serio México es uno de los pocos países Que tiene un gran apoyo económico Una gran oportunidad Para estudiar Hay escuelas que son Hay escuelas Yo estuve tomando unos cursos Yo estuve tomando unos cursos De las 12 de la noche A las 4 de la mañana La cosa es querer La cosa es desearlo Hay escuelas en la mañana En la tarde, en la noche Y en la madrugada Es que no entré a la universidad Y se quieren suicidar los chavos Es que ya me quedé ignorante Ve y busca papá Dice la palabra de Dios Toca y se te abrirá Busca y hallarás Pide y se te dará Pero estamos acostumbrados Por generación a generación A que el gobierno nos ayude Es que el gobierno no me ayuda Es que se nos derrumbó el cerro Y se llevó todas las casitas Y el gobierno no nos ha traído Ni siquiera láminas Número uno ¿Quién te dijo que te fueras a meter En un predio irregular? Es que los del Barzón me apoyaron Ignorante Y después se matan tus hijos Y ahí anda chillando Y echándole la culpa al gobierno La ignorancia es una de esas cosas Que tenemos que quitarnos Segundo enemigo ¿Está aquí conmigo? ¿Sigue aquí conmigo? Dígale al que está junto a usted Sana, 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 sana Sana, sana No fue mucho No fue mucho Ok, porque vamos con el que sigue Segundo enemigo La incredulidad La incredulidad Juan capítulo 8 Juan capítulo 8 Los tomases Los tomases No los tomates Los tomases Los que dicen hasta no ver No creer ¿Sí? Juan capítulo 8 Dice así el versículo 24 Por esto os dije Que moriréis En vuestros pecados Porque si no creéis Que yo soy En vuestros pecados Moriréis ¿Quién dijo eso? Jesús ¿Y qué quiso decir con eso? Váyase a Juan 14 Váyase a Juan 14 Por favor Los que tengan Biblia Y ven que alguien No tiene Biblia Acerca de ustedes Compártela Aquí veo A dos, tres personas Que no tienen Biblia Por favor alguien Vaya y siéntese con ellos Para que vean Que no estoy soltando herejías ¿Sí? Alguien por favor allá Siéntese con esas personas Acá No se me quede miendo Alguien párese Y vaya por favor Todo es así Pero nadie se mueve Gracias, gracias Mira ahí hay una Ahí hay dos personas Que tienen Biblia Gracias ¿Qué pasó con el evangelismo? Son los primeros Que tienen que moverse Son los primeritos Que tienen que moverse No la demás gente Ok ya Demasiado tarde Evangelismo Gracias por sus servicios Juan capítulo 14 Fíjese lo que dice El versículo 6 Fíjese lo que dice El versículo 6 De Juan 14 6 ¿Qué dice ahí? Yo soy el camino La verdad Y la vida Nadie Ni el Papa Ni la Virgen Ni Mario Ni Moroni ¿Sí? Ni para de eso Nadie 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 Dice Yo soy el camino La verdad Y nadie Viene al Padre Si no es Por mí A eso se refiere Juan 8 24 Pero a veces Nosotros somos Incrédulos A veces Nosotros nos cuesta Trabajo Allá afuera La gente Le cuesta Trabajo Creer Que solamente A través de Jesús Número 2 Hay gente Allá afuera Que le cuesta Trabajo Creer Que la salvación Es gratuita Hay gente Que le cuesta Trabajo Creer Que no tiene Más que Abrir su corazón Orar Y pedirle a Jesús Que te a su corazón Le cuesta Trabajo Es incrédula Hay personas Que son incrédulas Segunda de Corintios Capítulo 4 Dice así Segunda de Corintios Capítulo 4 Versículos 3 Pero si nuestro Evangelio Está aún Encubierto Entre los que Se pierden Está encubierto En los cuales El Dios De este siglo Cegó El entendimiento De los incrédulos Para que no Le resplandezca La luz Del Evangelio De la gloria De Cristo El cual es La imagen De Dios Usted es responsable De que a la gente Se le quite La incredulidad ¿Sabía usted? ¿Cuándo fue la última vez Que le predicó El Evangelio a alguien? ¿Cuándo fue la última vez Que agarró su Biblia Y salió a la calle Le voy a predicar A mi vecina Lolita Le voy a predicar A mi vecino Carlos Le voy a predicar A mi compadre Le voy a ir a predicar A mis primos Le voy a predicar Al presidente De la asociación De colonos De mi barrio Le voy a ir a predicar A todo mi edificio ¿Cuándo fue la última vez Que le compartiste El Evangelio a alguien? ¿Cuándo? ¡Uh! Ya ni me acuerdo No sé qué decir Fíjate lo que está diciendo Ahí el versículo 3 Dice que el versículo 3 Tú tienes la responsabilidad De quitarle La incredulidad A los que no creen A través de tu Evangelio A través de tu predicación Es impresionante Allí yo veía Toda la gente Que estaba ahí Con nosotros Las 40 personas Que entraron ahí A apoyar Yo decía Señor ¿Qué los motiva A estas personas Estar aquí desvelándose? Desvelándose Bueno había una persona Que me impresionó Yo no pensé Que fuera a ir Y ahí estaba Ahí estaba Es una persona Que estamos Todo el mundo En la danza Estamos en el En el En el mover Y está siempre En el culto Y todos deshaciéndonos La meche desarmándose Cuando danza Y el hermano hace Ahí estuvo allá Ahí estuvo allá Y el Señor Me enseñó algo precioso Algo precioso Ahí estaba No necesita este hombre Moverse y gritar Y pegar de gritos Pero cuando Dios Lo llama Ahí está Eso es lo que importa Porque hay algunos Que también brincotean Y salta en el Hora que el Señor Les chifla No oyen Sí Eso me enseñó El Señor Y yo decía Señor ¿Qué tiene esta gente Que los hace Venir